Como te dicen por adelantado, es que no te van a dejar. ¿Quién ha dicho que no me van a dejar? Mira, el afán que tienes para continuar, muchos líderes dicen que estás frenando realmente la verdadera esperanza democrática de que la oposición tenga un líder. ¿Cómo lo ves? Hay gente que pensaría, bueno, con la inhabilitación la gente se va a desanimar. Quizás era la lógica del régimen. Gran error. De no ser María Corina, ¿respaldaría a otra candidatura? ¿Cómo se le responde ante su inhabilitación y su imposibilidad de poder registrarse? ¿Quién ha dicho que no se nos va a pasar? 15 preguntas sobre la inhabilitación a María Corina Machado. Pero Luis, a mí me han excusado hasta de magnicidio por el amor de Dios. Que indicamos la inhabilitación extranjera y que por eso viene el tema de la inhabilitación. Por favor, la inhabilitación viene porque está en chorrea. Yo no creo en ningún ente rectora. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.